Parece que siempre termino eligiendo al que no me conviene Parece que siempre me gusta el que miente porque me entretiene Empezamos en Instagram y terminamos en terapia No somos muy ni tantas, no somos novios ni fanas Oh, sin querer, fue que yo te empecé a querer Aunque no somos nada, ya me lo dijiste bien Oh, sin querer, fue que yo te empecé a querer Ojalá pudieras ser tan fría, yo también Pero te quiero HP Perdón, ¿te puedo dar un consejo? Dice No llores por un bobo, que después viene otro Esos ojitos claros a mí me vuelven loco Y energías hermosas, eso lo noto Una super estrella, ahora dentro de poco Flor, perder a quien no te valora, no es perder Si no te quiere bien, que se vaya a joder Le da miedo amar en serio a una mujer Oh, no Empezamos en Instagram y terminamos en terapia No somos muy ni tantas, no somos novios ni fanas Oh, sin querer, fue que yo te empecé a querer Aunque no somos nada, ya me lo dijiste bien Oh, sin querer, fue que yo te empecé a querer Ojalá pudieras ser tan fría, yo también Pero te quiero HP Pero te quiero HP Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Sin querer, sin querer, sin querer Vos y yo, volví a creer en el amor por vos Yo a vos te amo, me olvido de lo malo Ay, somos intensos Vos y yo, volví a creer en el amor por vos La gente nos dice que estamos locos Que deberíamos ir poco a poco Pero yo siempre hago lo que siento Y siento que debemos estar juntos hasta viejos Antes de conocerte estaba roto Y sin querer empezamos nosotros No sé qué somos, pero no te miento Frenaría el tiempo Oh, bailemos una cumbia pegadito vos y yo Vení que te lo enseño despacito el uno y dos Y suavecito te lo digo al oído Yo a vos te amo, me olvido de lo malo Ay, somos intensos Vos y yo, volví a creer en el amor por vos Yo a vos te amo, me olvido de lo malo Ay, somos intensos Vos y yo, volví a creer en el amor por vos La gente nos dice que estamos locos Que deberíamos ir poco a poco Pero yo siempre hago lo que siento Y siento que debemos estar juntos hasta viejos Sé que por vos yo siento cosas Creo que son esas malditas mariposas Que al principio de los cuentos son hermosas Pero después se van volviendo venenosas Y yo, y yo al amor le tengo miedo Te hago llorar y yo te juro que me muero Contigo todo lo que hacemos es sincero Todos los días son 14 de febrero Yo a vos te amo, me olvido de lo malo Ay, somos intensos Vos y yo, volví a creer en el amor por vos F y F Sin querer y para siempre Ahora lo haré Pero Vázquez Cuando dirás de que no estás acá Tres mensajes después de la señal Cuatro distos me dejaste en WhatsApp Cinco llamadas y no contestas ¿Dónde quedarán Los gestos que nos dimos frente al mar? Las promesas que hicimos y no hay quien las cumplirá ¿Por qué dejar todo por la mitad? Y me dan el recuerdo de cuando me amabas Esas caricias en la madrugada Nadie me llena esta voz que adorabas Mirabas mis ojos y mis manos tomabas Y si estabas triste siempre te abrazabas Hoy no me llamabas para vos soltar Siempre disponible, parece imposible Que todo se termine pero aún no me quisiste Y me vas a encontrar Cantando en algún par Bailada para amar Intentando olvidar Intentando sanar Todas las heridas que dejaste Con mis sentimientos ocupaste Con mi corazón cuando olvidaré Con el peor fuiste un cobarde Cuando vuelves a llorar ya no estaré No podrás volver a conquistarme ¿Por qué no dejiste ilusionarme? Tú nunca supiste valorarte ¿Dónde quedarán los besos que nos dimos frente al mar? Las promesas que hicimos ni siquiera cumplirá Porque en el parto voy por la mitad Tú me vas a encontrar Cantando en algún par Bailada para amar Intentando olvidar Intentando sanar Tú me vas a encontrar Cantando en algún par Bailada para amar Intentando olvidarte Intentando olvidarte Intentando olvidarte Intentando olvidarte Porque te pongo a ver Flores DJ Tau Tu re-obsesión Amor no lejos de aquí Ay papi dime que sí Que ya yo estoy lista para amarte Sin olvidarte de mí Darte toda la noche mis besos Y decirte si no lo sabías Que quiero hacerte el amor Quiero el amor de mi vida Llegaba mucho tiempo Atrapada en una nube gris Y de pronto se va a comer No se quepa bien Por ese sol de mis días Que me abrigan en esa noche fría Tú Sabes que yo no sé vestir Tengo ganas de hacerte el amor Pero el amor es el amor de mi vida Pero el amor es el amor de mi vida Vámonos lejos de aquí Ay papi dime que sí Que ya yo estoy lista para amarte Sin olvidarte de mí Haz lo que puedas por mí Yo haría lo mismo por ti Yo haría lo mismo por ti Yo haría lo mismo por ti Ya yo estoy lista para amarte Sin olvidarte de mí Casi toda la noche mis besos Y decirte si no lo sabías Que quiero hacerte el amor Pero el amor de mi vida Bueno espero que la estén disfrutando Porque eso sí es Llegaba mucho tiempo Acrapada en una nube gris Y de pronto se va a comer No se quepa bien Por ese sol de mis días Que me abrigan en esa noche fría Tú Sabes que yo no sé vestir Tengo ganas de hacerte el amor Pero el amor es el amor de mi vida Vámonos lejos de aquí Ay papi dime que sí Que ya yo estoy lista para amarte Sin olvidarte de mí Haz lo que puedas por mí Yo haría lo mismo por ti Que ya yo estoy lista para amarte Sin olvidarte de mí Casi toda la noche mis besos Y decirte si no lo sabías Te quiero hacerte el amor Pero el amor de mi vida Es otra noche llorando bien Y eso es la cosa que no dije Y sé que el tiempo no me deja mal No me deja verte Me está matando lo joder que me te duele Y no te miento de leer Y que eso es no tal para cual tú No me gusta para negarlo Siento lo mismo que yo así que tal es mambo Si no tienes tiempo para mí Yo no tengo tiempo pa ti Buscarte otra que se busque pa ti Hasta tu reclamo Y claro Tú me tienes Es otra noche que pasa lo que me gusta Es otra noche que paso pensando que tú aún estarás con la otra Y me duele en el pecho saber que termino lo que una vez beso Y te juro que el beso no me dejo quitar nadie de ti Y es otra noche llorándote Y eso es la cosa que no dije Y sé que el tiempo no me deja más No me deja verte, te está matando No poder tenerte y duele Y no te miento, duele Dale, cojo Yo, 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 yo Es que no sé la razón y me trae el corazón Y con un nuevo edad No vi la señal de que me encontrarías Y yo, la que se ilusionó Y aunque no funcionó, yo te entregué mi vida No me pidas disculpas, que la culpa es mía Porque no tengo un corazón así Y así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es fágil Hoy eso lo rompiste fácil Sigo queriendo un corazón así Y así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es fágil Hoy eso lo rompiste fácil Y si era así como tú Como tú, sin sentir que no Que no me duele el alma cuando me desmitiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Yo aquí sí estoy muriendo Que no lo rompiste fácil Yo aquí sí estoy muriendo Yo aquí sí estamos rows Dios mío Yo aquí sí estoy muriendo Yo aquí sí estoy muriendo Y caí está Yo aquí sí estoy muriendo Yo aquí sí estoy muriendo Lo rompiste fácil Nunca lo rompiste fácil Y ya lo rompiste fácil Que no estoy muriendo Y yo quiero másい De cheque족 Yo quiero más La que se ilusionó y aunque no funcionó Yo te entregué mi vida No me pidas disculpas, que la culpa es mía ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Sigo queriendo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú sin sentimiento Que no me duele el alma cuando me desmitiendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú, yo aquí sí estoy muriendo ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? ¿No vas de frente? ¿Es lo de siempre? ¿De repente estoy perdiendo la razón? Siento Dejo sin sentido Me arreglan tus sentidos Y tu voz Y ya no puedo Quiero ser donde voy No es real Hace ya tiempo te oíste Y no más Y odio cuando estoy Llena este veneno Y oigo truenos sin pasar Imposible es demasiado tarde Todo es un desastre Esto es una obsesión No me siguen tus pocas señales Sonales como antes Olvido de quién soy Quiero ser donde voy No es real Hace ya tiempo te oíste Y no más Y oigo cuando estoy Llena este veneno Y oigo truenos sin pasar Que me has hecho ¿Dónde estoy? ¿No vas de frente? Es lo de siempre Y de repente estoy perdiendo la razón Cierto Dejo sin sentido Me arreglan tus sentidos Y tu voz Y ya no puedo Quiero ser donde voy No es real Hace ya tiempo te oíste Y no más Y oigo cuando estoy Llena este veneno Y oigo truenos sin pasar Imposible es demasiado tarde Todo es un desastre Esto es una obsesión No me siguen tus pocas señales Sonales como antes Olvido de quién soy Quiero ser donde voy No es real Así ya tiempo te oíste Y no más Y oigo cuando estoy Llena este veneno Y oigo truenos sin pasar Yuri DJ Police ¡Gracias! ¡Gracias! Chau Chau